... ...haciendo un poquito de historia que me ha puesto yo aquí hoy más nostálgico, ¿no? No sé si conocéis el proyecto, o la teoría del panóptico, ¿no? De Jeremy Bentham, o sea, esto es, estamos hablando del siglo XVII al siglo XVIII, Jeremy Bentham, filósofo que ideó la cárcel perfecta, ideó una cárcel circular en donde cualquier guardia convenientemente disfrazado, ¿no? O metizado con el entorno, a través de persianas, fijaos, vamos, lo que ponía, ¿no?, en el proyecto, era capaz de vigilar a cualquier prisionero, a cualquier preso. O sea, ningún prisionero podía escapar de la vigilancia de los guardas. Eso es un poco, ahí empieza todo, la teoría que tenemos hoy día de la videovigilancia, el problema de la videovigilancia, ¿no? O el problema simplemente llevándolos más allá del rastreo que tenemos con nuestros datos en Internet y en los ordenadores. Era curioso porque, si me pasa a la siguiente, ah, no, en esa, en esa, en esa, podéis ver cómo los guardias podían ver a todos los prisioneros, pero, sin embargo, el prisionero, tú, si eras uno de los prisioneros, no podías ver toda la cárcel, sino simplemente podías ver la parte central, ¿no?, la parte de los guardas. Pero no podías ver al resto de los prisioneros. Y si os dais cuenta, es un poco, yo le doy un ejemplo paradigmático de lo que nos pasa con redes sociales o de lo que nos pasa en Twitter. O sea, nosotros simplemente, cual caballo que tiene tapados los laterales de los ojos y solo ve de frente, solo podemos ver a las personas que nos interactúan, que nos siguen, pero, en realidad, tenemos mucha más visibilidad. No voy a decir que nos espíen muchas más personas, pero sí somos conscientes de que hay una pluralidad de individuos que empiezan a conocer cada vez más, más y más acerca de nosotros y acerca de nuestra privacidad, ¿no? Entonces, tened en cuenta que, aunque vosotros creáis que domináis vuestra reputación, muchas veces solo vais a ver lo que tenéis delante, como vos sabéis en el panóptico, ¿no?, de venta. Entonces, asemejando todo esto que estoy contando, pongo de ejemplo esa serie magnífica de JJ Abram, que era Perdidos, que, de hecho, había un personaje al que, cuando salió de la isla, el personaje John Locke, que era otro filósofo, del cual tenemos otra frase magnífica que tenemos aquí, que dice el respeto a la esfera privada es el indicador del grado de tolerancia de una sociedad. O sea, estamos hablando de un filósofo del siglo XVII. Perdonad que ponga con los filósofos, pero como empecé a estudiar protección de datos en filosofía del derecho, me parece impresionante que, después de tanto tiempo, sigan estos valores tan vigentes, incluso más ahora, ¿no? Pues, como ya os decía, en la propia serie de Perdidos, si os dais cuenta, pues era un grupo de personas, spoiler, lo siento para el que no la haya visto, pero ya tenía tiempo de verla, vamos, de hace tiempo, que se acabó, que sufrían un accidente de un avión y terminaban en una isla, una especie de isla, donde estaban encerrados y donde estaban vigilados, ¿no? Es decir, era una alegoría perfecta del panóptico. De hecho, por ello no es gratuito que el mismo personaje tenga la identidad de John Locke y cuando vuelva a tierra e intenta recuperar a los que se han ido, se llame Jeremy Bentham, ¿no? Pues, el caso es que todos están vigilados, si habéis visto la serie, de todos os cuentan su pasado, es más, de todos os cuentan incluso lo que pasa en el futuro, predice, se predice lo que pasa en el futuro, incluso te hacen una pequeña variación de lo que podían hacer, ¿no?, en una realidad alternativa si hubieran variado algún tipo de sus actos. Pues, eso es lo que están haciendo con nosotros ahora mismo, con el famoso data mining, toda la recolección de datos, desde nuestro gusto, nuestras aficiones, o sea, el clásico de cuando vamos a un supermercado y nos dan la tarjeta de puntos. Si os fijáis, siempre nos ofrecen o siempre nos hacen descuentos en productos o servicios que no solemos consumir. ¿Por qué? Porque es que le sale muchísimo más barato, le sale muchísimo más económico utilizar ese data mining, crear esos perfiles para no tener que gastarse dinero, ¿no?, en estudios similares. Pásame a la siguiente, por favor. A esta de moda también, últimamente mucho, con todo el tema de la privacidad, el famoso derecho al olvido. De hecho, pues, supongo que habréis escuchado el caso, pues, de este señor que aparecía en un fichero de morosos, ¿no?, y que le denegaron, pues, un préstamo por aparecer en una reputación de Internet, ¿no?, o sea, por poner su nombre en Google y aparecer que, evidentemente, que era amoroso y que parecía que no devolvía los préstamos, no pagaba los préstamos, ¿no? O sea, es muy fácil ponerlo. Si intentas quitártelo, te lo puedes quitar, pero te va a costar muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, sed conscientes y consecuentes con lo que publicáis, porque después intentar borrar lo que habéis publicado va a ser realmente, realmente complicado.